Vamos, vamos, mi bebé, yo le fallé a esa chichada Yo los domingos voy a ver al campeón, porque los llevo en el alma Esa locura que siento por vos, no se compara con nada Yo a esos piedras te vengo a alentar, y yo te mostro mi vida Con la alegría de mi corazón, con la mera que estudiar Yo campeón te vengo a ver, y no me importa más nada Vamos, vamos, mi bebé, yo le fallé a esa chichada Yo le fallé a esa chichada, y yo le fallé a esa chichada Con Nacho ha ganado de lado y siempre va por gol Este índico es el cacín, es la fuerza de mi privilidad Este es el poder de verdad, no quiere ni ganar Este es el poder del presidente en mi privada En el mundo no tiene nada, no quiere ganar ¡Gracias por ver el video!